Hey yo, ya sabes quien esta detras de los controles man Es la fucking Diamond Gang Alto calibre, H clica perro Es el Spoker de la Vera House primo Finge en sus letras, finge en su vida Sueñas con tetas, sueño con líneas de oro Que me deben de comer mientras lo hago a mi modo Rojo el malboro si fumo Yo no perdono a ni uno Porro me fuerjo en ayunas Como este perro no hay dos, te lo cuento Tu que te basas en la apariencia Hablando de más, escribiendo ocurrencias Tu que finges demencia Reza ni reza ni nada cambia Las acciones son las que marcan Marcada dejan las vidas Tranquilo sigo en mi aura Que el karma carga calibre caro como Calabnico Clásicos, sus estilos suenan patéticos Todo tiene pinches genéricos No le falto el respeto al Bumba Por eso lo hago como se debe No solo se habla del vicio y fumar Si no le saben pa' que se escriben 9-0 es mi esencia Quieren sonar como suena la actual Flows en decadencia Carecen de estilo, de gusto y de letras Mi léxico fino los baila y encuera Barras de tonelada De ultón de las más duras No sabes bien la jugada Faltas el respeto a nuestra cultura No me siento a la altura A la altura solo mis letras Sigues postrada en cuatro en mi mente Malditos recuerdos me queman Otra vez solo por falta de money Una disculpa mi amor Perras, pasame una viki de litro que las pinches ultras son pa' las viejas Yo nunca pedí ser lo que soy La vida solo me lo puso aquí Siempre firme en cada paso que doy Desde el puto día en que salí Yo nunca pedí ser lo que soy La vida solo me lo puso aquí Siempre firme en cada paso que doy Desde el puto día en que salí La vida solo me lo puso aquí Total decontrol